Para acelerar la campaña de vacunación contra el COVID-19, las autoridades chinas combinan la recompensa con la represión, ofreciendo huevos frescos a cambio de una vacuna o condenando a lo propio a aquellos que se rehusan a ser inyectados. Veamos el reporte de la agencia francesa de prensa. China está luchando por convencer a su población de que se vacune contra el coronavirus cuanto antes. Y para eso recurre a métodos que combinan la recompensa con la presión. Se acercan los Juegos Olímpicos de invierno y vendrán extranjeros. Algunas personas podrían traer el virus, las posibilidades de infección serán mayores. Después de todo, debes pensar en tu propia salud. En el distrito de Shicheng, en el centro de Pekín, las entradas de los edificios exhiben un panel de color que especifica el porcentaje de residentes o empleados vacunados. El de color verde significa que 80% de los residentes fueron vacunados. El amarillo señala que el índice de vacunación se sitúa entre 40 y 80% y el rojo que es inferior al 40%. Siento que es un poco extraño. Originalmente pensé que recibir la vacuna iba a basarse en el deseo individual, pero parece que ahora todo el mundo debe vacunarse. Las únicas vacunas disponibles en China son de fabricación local, con porcentajes de eficacia que van de 50 a 80%. Los chinos tienen cierta desconfianza debido a que en años pasados hubo varios escándalos de vacunas adulteradas, pero poco a poco la campaña de vacunación gana impulso y comienzan a verse largas filas de espera frente a los centros médicos. He estado dudando por un tiempo porque la vacuna se desarrolló recientemente, pero ahora hay cada vez más personas vacunadas. El primer país afectado por el coronavirus, pero también el primero en salir de la pandemia, ha administrado hasta ahora 140 millones de dosis, lo que equivale al 10% de su población. El objetivo es llegar a fines de junio con el 40% de los habitantes vacunados. A pesar de que el gobierno afirma que la vacunación es voluntaria, en algunos casos la posibilidad de negarse al parecer no existe. Recuerde que puede seguirnos en nuestras redes sociales, continúe disfrutando de nuestra programación.